Muy buenas tardes para todos, Parigüeleando con Voz, este es su consultorio, el consultorio de Telemedellín, donde usted puede llamar, preguntarle a una persona especializada en un tema, temas jurídicos, de salud, de salud mental o emocional, temas de entretenimiento de ciudad, muchísimos temas para que usted llame y consulte. Nos encontramos en el canal Parque Telemedellín, esto es la carrera 43F1860 y se aproxima ya un fin de semana bien largo. Y entonces en este fin de semana, ¿sabe qué le decimos? Venga el domingo, el domingo hay mercados campesinos, hay clases de aeróbicos, hay muchísimas actividades para que usted pase acá un día bien, pero bien delicioso. Miguel Betancourt, muy buenas tardes, Parigüeleando con Voz. Natalia Roldal, muy buenas tardes a nuestros televidentes, gracias por abrirnos las puertas en sus hogares, las puertas de sus hogares y por estar con nosotros aquí en nuestro set de Parigüeleando con Voz. O si lo que usted quiere también es venir a celebrar su cumpleaños y compartir una tarde agradable con su familia, también lo puede hacer, puede hacer un picnic, puede tomarse un café, un tinto o simplemente compartir en familia. Hoy es 30 de junio del 2017, específicamente se dice que es el último día del Padre en el mes, en la celebración del Día del Padre, pero yo creo que las celebraciones son todos los días. Hoy igualmente estamos haciendo la invitación a todos ustedes para que nos acompañen en este programa y en el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Sí señor, vamos a hablar de trastornos alimentarios, ¿qué es lo que pasa con estos trastornos que son como silenciosos? Porque no nos damos cuenta, sobre todo con los adolescentes cuando están sufriendo un trastorno de esos, porque no nos damos cuenta que comen muy bien y luego van de pronto a vomitar. Las estadísticas y los estudios no existen en Medellín, como para decir verídicamente, pero a partir de 1990 se empezaron a oír términos como anorexia, bulimia, ortorexia. Más adelante se empezó a hablar también de vigorexia, pica. Bueno, son términos que siguen siendo extraños y que por eso creemos que es importante tratarlos emparigüeleando con voz. Muchísimas veces ya los adultos pues ya sabemos, posiblemente ya sabemos comer, ojalá que todos sepamos comer ya en la edad adulta, pero cuando los muchachos son adolescentes les da mucha pena sentirse gordos o sentirse muy flacos, entonces empiezan a tener muchísimos problemas psicológicos y este trastorno afecta no solamente al chico, al niño, porque hay ya colegios que están viviendo estos problemas, sino también a la familia, porque cuando ya encuentran a una niña supremamente deshidratada y enferma puede causar la muerte. O sea que hoy abrimos nuestra línea 268-6033, ya les vamos a presentar a nuestro invitado para que se comunique con nosotros, para que conversemos, para que de verdad desmenucemos estos términos y le ayudemos a nuestros adolescentes. Súmele a ello también Natalia y ustedes televidentes la falta de hábito, el hábito es una secuencia que se debe realizar, la disciplina para comer, a veces por el afán, por el trabajo, porque no gastamos tiempo también para, no empleamos ese tiempo para que nosotros cada vez estemos pensando más en nosotros, nos dejamos coger un avance y de pronto desafortunadamente llegamos a unas dietas que ni siquiera nosotros mismos conocemos. Y es por eso que en el día de hoy nos va a acompañar para desarrollar este tema Trastornos de la Alimentación de Eduardo Vega, él es médico magíster en Trastornos Alimentarios. Eduardo, bienvenido aquí a Pariveleando con vos. Miguel, muy buenas tardes. Natalia, muy buenas tardes. A todos los televidentes, muy buenas tardes. Estoy acá para aclarar un poco las dudas sobre un tema que es más frecuente de lo que pensamos, un tema que es devastador para las familias, tú lo mencionaste, las familias sufren mucho, no solamente la persona como tal la enferma, es la familia la que se enferma, es una situación bien compleja y puede llegar a la muerte de una persona muy joven apenas empezando la vida. Doctor, empecemos explicando cuándo de pronto rompemos los hábitos o de pronto estamos siguiendo una dieta y ya no es dieta, ya es un trastorno alimentario, ¿cuándo se cruza ese límite? Bueno, empezamos, la palabra dieta es una palabra que ya de por sí es bastante estigmatizante, es una palabra que dificulta mucho el manejo porque sesga a la persona que tiene que controlar su forma de alimentarse, entonces te está sacando de la rutina normal, de los hábitos normales. Lo más frecuente que se presente es la persona que tiene un poco de sobrepeso, es mínimo, es la niña porque es más común y más prevalente en niñas, que tiene un poco de sobrepeso, la mamá le dice que porque le sugiere una dieta, pierde algo de peso y le refuerza con un, te ves mucho mejor, te ves mucho más bonita, mira que la gente te está diciendo que estás más bonita y eso le genera un quiebre mental, que la ganancia para ella mental y la satisfacción es con la pérdida de peso. Bien, si usted se quiere comunicar con nosotros aquí a nuestro set, si usted quiere preguntar, si usted tiene alguna inquietud o simplemente nos quiere compartir su historia, comuníquese con nosotros al 268-6033 y desde el comienzo vamos a ser muy juiciosos con lo que vamos a decir, vamos a comunicarnos con Parigüeleando con voz pero le vamos a mermar todo el volumen a nuestro televisor para que nos podamos comunicar vía telefónica y haya una comunicación más directa. Cuando hablamos de esos trastornos, Eduardo, ¿cómo los podemos clasificar, esos trastornos que empiezan a aparecer? Que de pronto los tenemos dormidos y que no sabemos, que empezamos a mostrar unas sintomatologías, algunas muy extrañas, por ejemplo los cambios de conducta, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando estamos teniendo ese tipo de trastornos? Primero, ¿cómo los clasificamos? Bueno, todos entran dentro de la misma clasificación, todos son trastornos del comportamiento alimentario, muy bien lo dijo Natalia, más o menos a principios del año 90 se empezó a hablar inicialmente más de bulimia y de la anorexia. La bulimia y la anorexia son dos patologías que se relacionan mucho, la anorexia es un control total del consumo de alimento, la bulimia es perder ese control, entonces llega el momento en el que el organismo no es capaz de manejar, el no consumir consume en exceso pero tiene que buscar una manera de compensar, puede ser ejercicio, puede ser vómito, esas son las dos principales patologías como tal. Luego, con el advenimiento de las nuevas tendencias de moda, de los conceptos corporales, las personas musculosas, los gimnasios, aparece el nuevo término que se llama la vigorexia, la vigorexia es la persona que está obsesionada con su cuerpo, que quiere a todas horas estar ejercitándose y no encuentra tampoco punto límite de estar bien, siempre quiere estar un poco más grande, un poco más fuerte. Luego aparece también el término ortorexia, que es el control excesivo sobre la alimentación. Muy bien. Tenemos una llamada, entonces vamos a estar desde Campo Valdés, Patricia Burgos. Patricia, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias, felicitándolos por tan excelente programa. Muchas gracias, adelante con su pregunta. Gracias, mi amable, quería saber que el profesional me explique si los trastornos en la alimentación son posibles únicamente en personas jóvenes o adolescentes, o si esto también es posible que se presente en personas adultas. Sí señora, muchas gracias por comunicarse con nosotros, doctor. Muchas gracias, Patricia. Es una pregunta muy interesante porque el punto específico de presentación, el punto fundamental es la adolescencia, es el momento en el que más frecuentemente vas a presentar este tipo de trastornos. Pero ahora, como estamos teniendo un control más excesivo, se está viendo cada vez disminución de la edad de aparición de la enfermedad. Ya estamos teniendo niños a partir de 7 u 8 años con trastornos en el comportamiento. Y como es una enfermedad crónica, es una enfermedad que es de difícil manejo y a veces nunca manejada, se puede prolongar en la vida y tener personas adultas aún con el trastorno. Como les he contado, yo soy también profesora y ya me he dado cuenta en colegios, por ejemplo, niñas muy chiquitas de 5 y 6 años, no te comas ese dulce que es que te vas a engordar, ay no, no te comas esa torta. Cuando empezamos a escuchar eso entre los niños, prendamos como la alarma, empecémosle a contar que no podemos tener una pelea todo el tiempo con la comida. Y revisé sus páginas y veía, por ejemplo, una frase donde teníamos que aprender a tener una relación muy buena con la comida. ¿Cómo definiría usted una relación buena con la comida? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo estoy peleado con la comida y cuándo, cómo bien? Pues yo creo que hay que quitarle un poco la carga emocional a la comida. La comida debe ser un momento de disfrute. Ya no tiene la culpa, ¿cierto? Comí, ¿por qué? Porque mi organismo me lo pide, porque mi organismo exige tener nutrientes y es normal, es una conducta completamente normal del ser humano. Cuando tú, antes de la comida, tienes que estar pensando qué vas a comer, qué por qué tengo que comer, qué no quiero comer, qué tengo que pesar la comida, qué me voy a engordar con lo que me voy a comer, en ese momento yo creo que ya se rompe ese control y es un momento en el que ya tenemos que empezar a tener un poquito más presente que podemos estar padeciendo la patología. Usted ahorita mencionaba, Eduardo, acerca de los trastornos de la alimentación. Tocó la anorexia, la bulimia y la vigorexia. O sea, ¿cuándo sé yo que estoy siendo anorexico, Eduardo? Bueno, esa es una pregunta un poco compleja porque la persona normalmente no se da cuenta. O sea, es un enemigo ahí silencioso. Es un enemigo silencioso, es un enemigo y muy poderoso, muy poderoso este enemigo. Pero, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué síntomas puedo presentar yo cuando siento que de pronto tengo anorexia? Es empezar a restringir. Ya no como por la noche, ya almuerzo solamente lechuga con un poquito de carne asada y voy restringiendo cada vez más cosas. Dejo de comer dulces, dejo de comer el algo, en la noche ya no me como una arepita sino algo menos y así vamos dándonos cuenta que empezamos a perder el control con la alimentación. Muy bien. Bueno, también con la bulimia. La bulimia creo que es más fácil detectarla porque siempre quiere decir, o estoy equivocada, ¿quiere decir que siempre hay vómito después de comer? No necesariamente. Siempre hay que buscar un punto de compensación. Lo más frecuente es la bulimia, el vómito en la bulimia. Pero no es la única forma de compensar. La otra forma es estar todo el día haciendo gimnasio, estar haciendo deporte. Entonces, compenso con algo, como y compenso, o con el vómito o con el ejercicio. Ah, o con laxantes también. Laxantes, diuréticos, mil cosas. Ahora están vendiendo unas pastillas chinas muy peligrosas, por cierto. Hablemos de esas pastillas porque ahorita hay un boom de estar todo el tiempo tomando pastillas, están en todas las redes. Qué bueno dar un mensaje en este momento para ese consumo desbordado que se está dando en nuestra sociedad, sobre todo en los jóvenes. Sí, es una manera de compensar de una manera, es una forma muy equivocada y muy peligrosa y muy dañina. Estas pastillas están siendo, no tienen INVIMA, no tienen regulación, no están aprobadas por el FDA, son normalmente hechas en China y son hechas con productos médicos, farmacológicos, que se usan para otras patologías. Ejemplo, si una persona, siempre han oído, me imagino, el paciente que sufre de tiroides siempre es gordito, siempre es flaquito. Entonces le ponen pastillas para la tiroides, que con eso aumenta el metabolismo y obliga a perder peso, pero te descompensa un millón de cosas diferentes. Las enfermedades producidas por estas pastillas están siendo bastante, bastante delicadas. ¿Qué puedes compensar? La tiroides, y la tiroides es como el semáforo del organismo, es el que se encarga de manejarte todo. Es como apagarle los semáforos a una ciudad, no queda control de nada, hay un caos. El sistema nervioso también. Muchísimo. Y sobre todo este tipo de pastillas que no te ponen en hipotiroidismo, que es, entre comillas, la enfermedad que engorda, sino hipertiroidismo, entonces te genera nerviosismo, temblores, como la persona acelerada y que nunca tiene control de su cuerpo. Este tipo de trastornos, usted lo decía ahorita, Eduardo, también están ligados a la parte emocional y psicológica. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me están viendo los demás? ¿Tiene mucho que ver también? Completamente. Es un disconfort consigo mismo, es un disconfort, un querer ser algo diferente a lo que soy, pero de una manera, no ser capaz de manejarla de una manera, pues lo lógico, hacer dieta, no, sino comer de una manera sana, hacer un poco más de ejercicio, pero sin ir a los extremos, tener una relación adecuada con la comida. Entonces, yo nunca estoy de acuerdo con el peso. Cuando tengo, por decir, algún sobrepeso, siempre hay una meta, un índice de masa corporal, por decir, quiero llegar a los 80 kilos. Cuando llegas a los 80 kilos, ya no te vas a ver bien, ya vas a buscar 78, 75 y así la escalada, y es una cascada devastadora. Muy bien, estamos parigüeleando con vos, no se despegue de su televisor, de su pantalla. Hoy estamos hablando de trastornos de la alimentación, nos vamos a unos mensajes institucionales, y ya regresamos aquí a nuestro set de Parigüeleando con vos. Y continuamos parigüeleando con vos. Si usted se da cuenta que usted o una persona cercana está dejando de comer, o come con muchísima ansiedad y como que no puede terminar, se quiere comer toda la torta o toda la pizza de todo el mundo. Si usted se da cuenta que esa persona come y después va al baño, si usted se da cuenta de pronto que no está comiendo nada, su hijo, su sobrino, su nieto, ponga muchísima atención, porque enfermedades de trastornos alimentarios, no enfermedades, sino trastornos alimentarios, como bulimia, anorexia, vigorexia, etc., están sucediendo y están aumentando cada vez, sobre todo en la población adolescente. Nuestra línea 268-6033, 268-6033, para que Parigüeliemos. Quería hablar ahorita, usted estaba contando de esa importante relación con la comida, y habían unos nutrientes que debemos consumir todos los días. ¿Cómo es una relación buena con la comida? ¿Qué nutrientes debemos tener en una dieta diaria? Bueno, es relativamente fácil pensar que comer es fácil. Tú sabes que necesitas aportes de grasas, aportes de proteínas, aportes de carbohidratos, en un balance justo cada cosa. Una dieta normal tiene que tener los tres componentes. Si no comes uno, entras en falla por alguna cosa, y requiere el organismo compensarlo de alguna manera diferente. Muchas personas que restringen la comida, dejan de comer normalmente grasa, porque es lo que normalmente se asocia a que es más dañino y que produce más sobrepeso. ¿Solamente grasa produce sobrepeso? No, no, no. Lo que normalmente la gente asocia al sobrepeso. Pero el organismo requiere también cierto tipo de grasas, para muchas cosas. ¿Debemos comer tres veces al día, cinco veces al día? ¿Qué es lo recomendable, según usted? Hay que individualizar cada persona. La dieta, perdón, la manera de alimentarse es individualizada. Ahora la sociedad es una sociedad muy, 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 muy veloz. Todo tiene que ser rápido, no tenemos tiempo para comer cinco veces al día. Sería lo ideal, sería lo ideal. Bueno, atentamos a esta llamada. Bueno, vámonos con más televidentes. Elena Fernández desde la América. Muy buenas tardes, Elena, y bienvenida a Parigüeleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está Elena? Bien, muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta para nuestro invitado? Sí, muchas gracias. Adelante. Pregunto, mi pregunta es que si, de todas maneras soy como una persona muy ansiosa, pero calmada, pues, no soy acelerada. Y siempre busco, es como me cato para comer. Entonces, ¿qué debo de hacer que me ayude? Muy bien. Te vamos a ayudar, Elena, dándote una orientación bien asertiva. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Eduardo. Gracias, Elena. Me cato, no sabe qué hacer. ¿Qué le podemos decir? Me encanta la pregunta porque en la misma pregunta está dando la respuesta. Yo creo que lo más difícil para manejar un trastorno es identificarlo y ella ya lo tiene identificado. Hay muchos mecatos que son saludables, las frutas son un mecato que son excelentes, entonces puede calmar la ansiedad un poco con una fruta, comerse una ensalada, comer. Incluso hay mecatos que tienen unos valores proteicos y calóricos más bajos. Los puedes buscar y con eso podrías compensar un poco. Aunque la base es por qué tienes que buscar ese mecato en algún momento del día y buscar esa solución. Dicen siempre que tomar ocho vasos de agua al día también le puede ayudar con la ansiedad, aguas aromáticas. ¿Usted lo recomendaría? Sí, es excelente. El organismo se basa en agua, somos un porcentaje altísimo de agua y necesitamos tenerlo. Es muy riesgoso cuando una persona se deshidrata. El consumo de agua habitual es excelente, sirve como antioxidante para los tejidos, sirve para mejorar la piel, muchas cosas. Es excelente. Para doña Elena también, como ella está hablando de la ansiedad, de pronto también el ejercicio le puede ayudar, salir a caminar, le puede ayudar a bajar esa ansiedad y entonces a comer menos mecato. Y doña Elena, no compre mecato, si no lo tiene en la casa no lo puede consumir. Bueno, sigamos hablando de los trastornos que tenemos acá, la vigorexia. Y usted ahorita nos está hablando rápidamente que es como una enfermedad de estos nuevos años porque la gente quiere estar más atlético, ¿cierto? Entonces, ¿ellos qué están comiendo? ¿Qué es lo que está pasando con estas personas? Con las personas que tienen el trastorno de la vigorexia. Primero, no es fácil identificarlos o sí es muy fácil, pero ellos no lo asumen porque consideran que su vida es muy saludable. Si tú vas a un gimnasio, todos los ves físicamente bien, saludables, pero debajo de eso hay mucho sufrimiento, hay una carga emocional bastante alta. Cuando llegan a un punto, entonces tienen que pasar a otro, incluso usando muchos medicamentos que tampoco son tan recomendables, que son los consumos de las cargas proteicas, las carnitinas, todos los productos que venden en los gimnasios producen una sobrecarga renal bastante fuerte. No, no, vamos a pasar rápido a la vigorexia. Vamos a volver a la vigorexia, pero Miguel ya tiene otra llamada. Gracias a nuestro siguiente televidente y les propongo que nos tomemos un café. Buenas tardes, Valentina Osorio desde La Ceja, bienvenida aquí a Parigüeleando con vos. Buenas tardes, para hacerle una pregunta. Adelante, bien puede a Valentina. Es posible hacerle una indicación dietaria a un adolescente con el fin de evitar la obesidad. Muy bien, muchas gracias Valentina por comunicarse con nosotros. Eduardo, ¿es posible? Sí, es muy posible, pero lo que estamos diciendo desde el principio, es mejor más que dar un plan dietario, es más enseñarle a comer de una manera saludable, a tener una relación sana con la comida, no decir que tienes que comer obligatoriamente 250 gramos de harina, 350 gramos de proteína, no, es una relación más sana con la comida, saber que tienes que consumir todos los elementos. Yo creo que las personas, los adolescentes, sobre todo ahora, me parece que son bastante inteligentes y saben que es saludable y que no es saludable. Ya es un poco indicarles el camino que deben seguir. No, pero digámosle a Valentina, ¿cómo puede hacer el día a día? Un día rápidamente, rápidamente, ¿qué puede comer ella? Indiquémosle unos alimentos del día. Démosle unas fisticas a Valentina. Bueno, habría que analizar varios puntos porque siempre hay que identificar y personalizar los casos. Digamos que es un adolescente que está en el colegio, digamos que está en décimo, se levanta a las seis de la mañana, no puede ir al colegio sin tener una alimentación. Entonces, tiene que tener un desayuno balanceado. Un desayuno balanceado debe tener, puede ser cereales con leche, puede tener fruta y ahí tenemos todos los aportes, proteínas, harinas y grasa. A media mañana en el colegio, como es un esfuerzo mental bastante fuerte, quemas bastante, una media mañana, idealmente una fruta, me encantan las frutas, es muy bueno. Normalmente salen dos de la tarde, ya se nos pasa un poco la hora del almuerzo, podemos llegar a un almuerzo normal también, tiene que tener siempre una proteína, que es la carne, debe tener harina. Lo que pasa es que en nuestra sociedad hay un desbalance, sobre todo en las harinas, porque es una sopa de pastas con papa, arroz y un poquito de… Entonces, ahí te estás comiendo ya como seis harinas en una… no, hay que comerse dos harinas, una proteína, minerales puede ser una ensalada. Entonces, yo creo que hasta ahí vamos, una media mañana también para tener la fuerza para continuar con las labores académicas en la casa y una cena normal. Pues lo que comemos aquí, una arepa que son harinas, jamón, un huevo que son proteínas y yo creo que con eso tenemos una dieta en el día muy balanceada. Muy bien, sigamos con la vigorexia, que es ese trastorno que tiene mucho que ver con esa autoimagen también a propósito. ¿La compulsión está ahí también sentada, Eduardo? Sí, la compulsión y la competitividad entre las personas. Hablemos un poquitico de esa compulsión y esa competitividad, Eduardo. Lo que pasa es que es difícil uno estar en… pues ahora si tú vas por la calle y andas 200 metros, encuentras tres gimnasios. Entonces, la mayoría de las personas están buscando un medio para hacer ejercicio. Es excelente, yo no estoy atacando eso, me parece que es excelente, pero que sea algo que sea natural, que no sea para ti, que te genere una carga emocional. Que tú digas, ajá, me tengo que levantar a las cuatro y media de la mañana, ir al gimnasio cuatro horas para poder… Es una relación también con el deporte normal. Sí, es complicado porque en la sociedad nos están diciendo todo el tiempo, haga ejercicio, haga ejercicio, haga deporte y entonces también se cruza el límite muy rápido. Usted empieza a hacer deporte, cada vez tiene más ganas de hacer deporte y entonces no sabe cuándo lo está haciendo bien o cuándo ya se obsesiona. Es importante entonces estar muy alerta porque se pasa muy rápido a empezar a consumir lo que usted está diciendo ahorita, proteína, le carnitina, porque ya no queremos este gordito o el de más allá. Tenemos otra llamada desde San Diego, Alberto Giraldo. Alberto, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Hola, gracias, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Tengo una pregunta que me ataca seguido con esto de la obesidad y la alimentación. Me imagino que la alimentación o las cantidades de las porciones no es igual para todo el mundo y pues de acuerdo a la contextura, la edad, al género y eso. Pero yo quería preguntarle a los doctores si hay alguna relación, digamos, entre comillas, matemáticas, una relación matemática que diga que de acuerdo al peso o de acuerdo a cada kilo debe ser tantos gramos de comida, de proteína, de grasa o esto así. Esa es la pregunta. Muchísimas gracias, don Alberto. Perfecto, sí, sí hay una fórmula matemática, pues uno hace un cálculo de las kilocalorías día de requerimientos y varía por el peso. Obviamente una persona con mayor peso requiere más aporte calórico y también depende mucho del sedentarismo, del grado de actividad física, de si es una persona muy sedentaria requiere un poco menos, si está haciendo ejercicio requiere un poco más. ¿Y cuál es entonces esa fórmula matemática? Si usted pesa 45 kilos y mide, ¿es peso y medida? Realmente es por el consumo, uno sabe que lo normal y lo natural de una persona de 70 kilos con unos hábitos normales de vida que no tiene un exceso de ejercicio, no tiene una actividad muy fuerte, consume 1800 calorías. 1800 calorías. Sí, ya vamos, pues decirlo en gramos es un poco complejo porque una hamburguesa no pesa mucho y tiene 1200 calorías, 800 calorías dependiendo del tamaño también, pero tú tienes que llegar a las 1800 calorías más o menos en el día, una persona de 70 kilos y va subiendo proporcional al peso también de la persona. ¿Qué actitudes podemos ver en las personas que están teniendo un trastorno de vigorexia de pronto que comen o cómo están actuando que de pronto le podamos ayudar a alguien, alguna amiga que esté de pronto en esa situación y le podemos decir, ojo que estás cruzando la línea, ¿qué síntomas o qué alertas podemos ver? Pues uno ya los ve en el gimnasio, pues yo habitualmente, antes que tenía un poco más de tiempo y iba bastante al gimnasio, pero uno los ve y hacen una sesión de pullover, ya se están mirando en el espejo a ver cómo se ven. Yo pienso que eso ya es un poco del trastorno como tal. La obsesión de buscar suplementos, me parece que eso también es otro indicativo bastante claro y bastante fundamental. Muy bien, esto es Parigüeleando con vos, los vamos a invitar a que nos vayamos a un corte de mensajes institucionales, no se muevan a su pantalla porque ya regresamos aquí a Parigüeleando con vos. Parigüeleando con vos, y en este momento estamos con el doctor, nuestro invitado del día de hoy, el doctor Eduardo Vega, médico máster en trastornos alimentarios. Tenemos ya otra llamada, ya nos la van a pasar. Buenas tardes, Parigüeleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, y usted, doña Caterine Sierra, adelante. Bueno, yo le tengo una pregunta al doctor. Lo que pasa es que mi esposo se hizo una cirugía y él se cuida en las comidas, digámoslo así. ¿Qué pasa? No le gustan las frutas, no le gustan las verduras. ¿Cómo hace uno para manejarle una dieta a una persona de esta manera? Que es imposible, por más que uno haga recetas variadas, diferentes, con ensaladas, con frutas, con diferentes vinagretas, nada le gusta. Doña Caterine, el doctor le está preguntando qué cirugía se hizo para poder... No, 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 es una cirugía estética, digamos una lipoescultura. Perfecto. Muchas gracias. Es un problema bastante frecuente de este tipo de cirugías. Las personas, cuando llegan a un punto de necesitar una cirugía de este tipo, es porque tienen un trastorno. Entonces, curan la consecuencia, pero no curan la causa. Entonces, quedan con el trastorno, quedan con la cirugía y van a tender a recuperar lo que hicieron. Y es complejo porque ya la solución no va a ser quirúrgica. Entonces, empezamos a tratar al revés la situación. Debimos haber tratado primero el trastorno y después buscar una compensación de pronto quirúrgica. Muy bien. Yo les voy a ofrecer un tintico. Mientras usted le hace la pregunta, Eduardo, ¿le gusta el tinto, Eduardo? Me encanta. Muchísimas gracias, Miguel. Muy bien, vamos a servir un tintico. Don Alberto Giraldo le había preguntado una fórmula de calorías, que es un poquito más complicada, pero hay una fórmula que los doctores, cuando uno va a hacerse una dieta o unos hábitos de nutrición, un plan nutricional, como lo llaman, hablan mucho de un índice de masa corporal. Antes de seguir con nuestro próximo trastorno, ¿por qué no nos explica un poquito esto? ¿Qué quiere decir? Perfecto. Con este índice, nosotros como médicos, que tenemos siempre que tener unos valores de referencia para poder saber en qué punto están las personas, individualizamos cada caso. Cogemos a la persona, hombre o mujer, peso y la talla, hacemos una fórmula que el índice de masa corporal es igual a el peso dividido, la talla al cuadrado y nos da un valor. El valor se divide en varios puntos y con eso nosotros obtenemos la clasificación. Si nos da un punto menor de 19, estamos en bajo peso, entre 20 y 25, estamos en un peso óptimo, 25 y 30, estamos en sobrepeso, 30, 35, aunque en Europa se van hasta 40, hablan de una obesidad, grado 1, grado 2, dependiendo de la tabla que mire, y de ahí en adelante, por encima de 40, estamos hablando de la obesidad mórbida, que ya es criterio de cirugía bariátrica. Muy bien. Seguimos con el siguiente tema. Un momentito que ahí está servidito. Muchas gracias. Vamos con la ortorexia, que es otro de los trastornos alimentarios. La ortorexia se conoce como una obsesión por comerlo sano, por siempre estar ahí pendiente de que esa alimentación o ese consumo que vamos a tener nosotros para nuestro organismo debe estar completamente sano, entonces de alguna manera empezamos a ser un poquito más obsesivos y más rigurosos, más compulsivos, digámoslo así, o más detallistas de lo que nosotros nos vamos a consumir, ¿cierto? Entonces, hablemos un poco de ese trastorno, Eduardo. Yo pienso que la ortorexia es un problema, es bastante complejo de manejar, es una obsesión, como tú dices, Miguel, las personas tienden a tener un control excesivo, lo que estábamos hablando con la pregunta que hizo Alberto ahora de las calorías, no podemos exceder el 1.800 y estamos en pérdida, entonces tenemos que llegar a 1.200. Para llegar a ese 1.200 tenemos que tener un consumo de 150 gramos de carne magra, entonces la tenemos que tener en una bolsa, entonces yo pienso que un almuerzo se vuelve muy complejo y si vamos de pronto a lo comparativo de nuestras abuelas, pues yo decirle a mi abuela, no, necesito comerme solo 150 gramos de carne, eso sería imposible. 500 gramos de sancocho, dame 200 gramos de fríjole, es bien complicadito. Nos vamos entonces con Ana López desde Robledo. Ana, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Muy buenas tardes mi Natalia y Miguel y bueno, aquí pariboleando con ustedes. ¿Vos cuántas calorías comes todos los días? Claro que sí, quisiera preguntarle al doctor, si la inapetencia en los tres ciclos de la vida es también catalogada como un trastorno alimentario y les deseo un feliz fin de semana y que lo disfruten. Y a usted también Ana. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias Ana, un muy feliz fin de semana para ti. Bueno, es una pregunta muy buena sobre todo en los niños, las mamás sufren mucho con la alimentación de los niños, sufren exagerado y desde ahí empezamos a tener ya un descontrol con la comida. Los niños no crecen de una manera lineal, los niños crecen en ciclos, en los ciclos de meseta van a comer un poco menos, en los ciclos de crecimiento agudo van a buscar más comida. Hay que identificar con claridad es si la anorexia, la anorexia no, perdón, la inapetencia nos genera una alteración en la curva de crecimiento del niño. Ahí sí tenemos que abrir un poco y prender las alarmas y hacer un estudio un poco más a fondo. Bueno, sigamos con la autorexia, nos están diciendo todo el tiempo que tenemos que comer sano. Limpio. Que tenemos que comer limpio, entonces, ¿qué es comer sano y qué es ya estar en la autorexia? Es difícil porque, a ver, en los restaurantes ya te están poniendo en la carta cuántas calorías te vas a comer con el plato, incluso hay una norma que exige. Ya nos están condicionando para saber. Ya exige la norma decirle a la persona que se va a comer esto, no se va a comer aquello. Yo creo que es volver a la comida como una relación sana con la comida, es una relación. No tengo que estar todo el día pensando que no he hecho las bolsitas de las verduras que me voy a comer mañana, no he pesado los gramos de la carne magra que me tengo que comer pasado mañana. Yo pienso que eso ya nos está generando un poco de problemas. Yo creo que las personas que llegan a un punto de la autorexia saben muy bien cómo comer y ya están sufriendo el trastorno, buscando compensar de alguna manera y controlar excesivamente lo que están consumiendo. Muy bien. Más televidentes se suman a nuestro programa de aquí de Parigüeleando con Voz, a nuestro set Amparo Molina desde Robledo. Muy buenas tardes, Amparo, y bienvenida a Parigüeleando con Voz. Muy buenas tardes. Adelante con tu pregunta. Muy buenas tardes para la mesa que se encuentran allá. Muchas gracias. Se ven muy bonitos. Muchas gracias, Amparo. Para preguntarle al doctor que yo en este momento estoy sufriendo de gastritis y tengo el hígado graso y sufro mucho del colon, entonces, ¿qué podría para comer? ¿Qué dieta podría llevar? Muy bien, Amparo, gracias por comunicarte con nosotros. ¿Hay alguna minuta? ¿Hay algunas recomendaciones para Amparo? Yo soy como médico un convencido de la persona que sufre gastritis es porque está haciendo algo nutricionalmente de una manera inadecuada. Si a eso le sumamos el hígado graso, estamos hablando de problemas probablemente de colesterol y triglicéridos. Ahí tenemos ya otro problema. Ahí lo que tienes pues de una manera un poco más simple. La gastritis se maneja comiendo de una manera sana, una manera saludable. Comer, como te dije ahora, las cinco comidas al día es importantísimo. No omitir comidas. No acostarse después de comer porque genera reflujo. El hígado graso se maneja consumiendo menos consumo de grasa sin dejar de comerla y aumentando el consumo de ejercicio. Aparte de eso sería bueno que se hiciera un control, un perfil metabólico, colesterol, triglicéridos, para realmente saber el punto exacto en el que estás, a ver si requieres de pronto un tipo de intervención diferente. Nos encontramos con el doctor Eduardo Vega y él les está dando consejos, tips para una muy buena alimentación, pero siempre recuerden que hay que consultar al médico porque cada persona es diferente, entonces el músculo es diferente, la grasa es diferente. No porque usted tenga una altura y un peso se debe dar una dieta. Es específico para cada persona, entonces recuerden que Parigüeleando con vos es una guía, pero usted siempre debe consultar a su médico si es necesario. Doctor, ahorita hablábamos también de otro trastorno, pica, ¿qué es eso para los niños? Es muy frecuente en niños, ya no es tan frecuente como antes por varias diferencias y sobre todo en la parte nutricional. Ahora tenemos más acceso a recursos alimentarios, entonces tenemos más forma de conseguir en una casa los nutrientes completos. ¿Qué se necesitan? La pica es el niño que come pared, come cosas que no son comestibles, comen tierra, comen ladrillo, son los niños que se encuentran, así es la pica. ¿Y qué está haciendo realmente el organismo? Buscar suplir de alguna manera lo que le hace falta y normalmente es algo nutricional. ¿Está asociado, Eduardo, este pica de pronto con algo de falta de calcio, falta de nutrientes o de pronto falta de algunas vitaminas que en los niños está generando esa situación? Completamente. Y pues adicionalmente a esto, no solamente en los niños, como estamos hablando de trastornos del comportamiento alimentario, se presenta ya también en personas adultas, personas con restricciones severas presentan este tipo de comportamientos. Se asocian mucho a trastornos de la personalidad, pero si tú eres una persona que está comiendo cosas, no es porque quieran hacerse el gracioso, es porque están enfermos. Yo me acuerdo de mis hijos que también comían muy mal, como nos lo decía ahorita una televidente, pero cuando de pronto una mamá tiene que estar alerta, se les cae el pelo, ¿hay algún signo externo que uno pueda decir, ay, mi hijo está desnutrido aparte del peso? Porque los míos eran muy flacos, pero yo los llevaba a revisar y estaban en el límite. Pero de pronto hay algo que uno pueda ver en un niño y decir, hay que llevarlo donde el médico, estamos en situación de alerta. Sí, es muy importante hacer el seguimiento pediátrico, hacer el seguimiento de crecimiento y desarrollo. El crecimiento y desarrollo te hace la relación del peso y la talla. Si un niño empieza a perder peso, pero está creciendo normal, yo lo veo normal, si sigue en su curva de crecimiento. Si el niño se empieza a quedar en la curva, tanto en peso como en talla, hay que prender alertas, hay que hacer estudios complementarios. En los niños también se presentan problemas de tiroides, en los niños también se presentan diabetes. En los niños se presentan muchas infecciones urinarias que pueden generar algún tipo de enfermedad y problemas en el crecimiento. Hay que estar muy atentos a esto. Muy bien. Tenemos otra llamada desde Bello, Luz Estela Álvarez. Luz Estela, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, sí, yo quería hacerle una pregunta al doctor. Claro que sí. Quería saber, yo soy una persona muy disciplinada en el ejercicio, soy de las que madrugo a las 5 de la mañana, soy muy disciplinada, pero quisiera saber, porque en el gimnasio hay instructores que recomiendan proteínas, que son proteínas químicas que en realidad dicen que son buenas para el organismo. Entonces yo quisiera saber, en realidad, ¿todas hacen algo malo o hay proteínas que sí son benéficas? Luz Estela, muchas gracias por tu pregunta. Sí, yo también voy al gimnasio y ahora todos los profesionales en los gimnasios están recomendando tomar proteína. ¿Esto sí es bueno? Bueno, yo no voy a favor de este tipo de conductas. La mayoría de estos productos son químicos, como dijo la televidente Luz Estela. Son productos que generan sobrecarga en el riñón, generan alteraciones renales y son peligrosas. Ya de por sí el ejercicio produce algún tipo de alteración metabólica que puede generar un poco de recarga, pero con un buen consumo de líquidos yo creo que lo compensa. Pero cuando a eso le adicionas productos proteicos, productos que sobrecargan aún más y productos que normalmente no están con el INVIMA ni tienen la aprobación por el FDA, hay que abrir alertas. Consultar al médico, probablemente llevar el producto y analizarlo en conjunto con un profesional de la salud te puede ser muy útil para saber realmente si es útil para ti o puede ser perjudicial. Después de este corte de mensajes institucionales, yo sí quiero saber qué tenemos que tomar después de hacer ejercicio. Ya volvemos a Pari, hueleando con vos. Regresamos a nuestro set de Pari, hueleando con vos. Recuerden de 4 a 5 de la tarde con repetición al próximo día, al día siguiente, a las 10 de la mañana, con excepción los días miércoles. Estamos hablando de trastornos de la alimentación con el médico Eduardo Vega, magíster en trastornos alimentarios. Y antes de irnos a la pausa, Natalia, usted había preguntado que qué se debe tomar después del ejercicio. Sí, señor. Bueno, yo creo que no solamente después, antes hay que ir con un poquito de energía. Tú no puedes, por hacer un paralelo, pretender subir al alto de minas en carro sin echarle gasolina al carro. Comer algo, pues la mayoría de la gente está yendo ahora al gimnasio a las 5 de la mañana, comer algo a esa hora es un poco complejo, pero una barra de ajonjolí que tenga azúcar moreno es un energético bueno. Tomar mucho líquido durante el ejercicio y al final un jugo natural, un jugo verde, los antioxidantes, recupera mucho la parte muscular y evita un poco el lactato que es lo que genera el molimiento muscular. No voy a dejar pasar sin decirles cuál es la receta del jugo verde. Entonces, pueden usar piña o manzana verde, un poquito de espinaca, un poquito de pepino, dos tallos de apio, limón ojalá y si le quieren adicionar un poquito de miel, una cucharadita de miel. También si les gustan las especies como la cúrcuma, la cúrcuma es una especie muy buena que sirve como antibiótico. Entonces, ese es el jugo verde que usted puede tomar después del ejercicio. Más trastornos, tenemos otro trastorno de la alimentación, es la druncorexia o ebriorexia, médico. Su nombre lo indica, su nombre es claro, el consumo excesivo de licor es casi una especie de alcoholismo, pero es una compensación, toman licor para evitar comer. Entonces, es una enfermedad que genera dos enfermedades, que genera una cascada de enfermedades, gastritis, una cantidad de, pues si vamos a largo plazo probablemente hasta una cirrosis. Pero estoy confundida, ¿cuándo dieron el nombre de druncorexia y no de alcoholismo? No, el alcoholismo es el consumo excesivo per se de licor. Si tú consumes licor excesivamente eres un alcohólico. La druncorexia es compensar la alimentación con algo de licor, algo que contenga un contenido alcohólico. ¿Qué tipo? No almuerzo, me tomo una cerveza. No almuerzo, entonces me voy a tomar un par de guardienticos que es mejor. Si yo, por ahí en el rural me acuerdo mucho que un paciente que era alcohólico no desayunaba y decía que se tomaba un trago de aguardiente doble porque eso era la energía de todo el día. ¿Qué tipo de población, qué tipo de personas son las más afectadas por la druncorexia? Ahora los adolescentes, los adolescentes son los más susceptibles a este tipo de patología. Pero yo no entiendo por qué están tomando cuando a uno le dicen que el trago tiene muchas calorías. O sea, si usted lo que quiere es adelgazar, ¿por qué está tomando algo que tiene tantas calorías? Pero no tiene tantas como una comida entera, una comida excesiva, como probablemente una compulsión que es la que está tratando de evitar el paciente que está compensando con el licor. Me preocupa en los adolescentes porque ellos saben que se comen un chicle o hacen algo y uno de pronto como mamá, como cuidador no se da cuenta que están consumiendo alcohol. ¿Qué podemos notar? ¿Usted qué nos recomienda para estar pendientes de sus muchachos? Primero, pues empiezan a tener pérdidas académicas importantes, no rinden lo mismo y es una pérdida inexplicable de peso en una persona joven y que se empieza a perder también el licor de la casa probablemente. Puede estar asociada la druncorexia con la anorexia, pero enseguida me responde cuando recibamos esta llamada, Eduardo. Muy buenas tardes, Gloria Arboleda desde Santa Cruz. Bienvenida aquí a Parigüeleando con Vos. Muy buenas tardes. Gloria, bienvenida. Cuéntenos. Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Muchas gracias a usted también, Gloria, y que Dios le dé muchas bendiciones. ¿Tiene alguna pregunta para nuestro invitado? Sí. Una preguntita. Tengo 48 años. Tengo artrosis degenerativa, fibromalfia y reumatidoides. Pero entonces yo estuve yendo al gimnasio hace un mes y me sentía bien, pero llevo dos semanas con un dolor que no me hallo ni en la columna ni en mis rodillas. Y tengo un sobrepeso de 20 kilos. He bregado a hacer dieta, pero no me descontrolo mucho, la ansiedad me mata, ya ni sé qué hacer, ya el desespero hasta me pone, hemos dicho, me pongo muy triste, muy aburrida que me desespero. Muy bien, Gloria, de verdad, gracias por tu testimonio, por tu confianza con nosotros aquí en Parigüeleando con Vos. Eduardo, tiene varias situaciones que yo sé que le vamos a responder de una manera asertiva. Sí, Gloria. Desafortunadamente la artrosis de rodillas es una patología bastante compleja. Es una patología que genera mucha discapacidad y mucha incapacidad. El origen de esta normalmente es por el sobrepeso. El sobrepeso genera sobrecarga y la sobrecarga produce deterioro de la articulación como tal. La fibromialgia es una enfermedad que tiene un componente emocional muy importante. La fibromialgia para los televidentes y los que no sepan es una enfermedad que le duele todo. Todo. Uno la toca en la rodilla, le duele, le toca en la espalda, le duele, le toca un hombro, le duele. Y duele mucho. Duele mucho. Es difícil el manejo. Pero sería importante, ya que te está generando una angustia, un estrés personal, primero, siempre como médico, sugiero hacer los exámenes pertinentes, puede tener relación con la tiroides, descartar cualquier tipo de patología que pueda asociarse a esto, buscar una ayuda profesional es muy importante. Alguien que te acompañe en el proceso, te dé la mano en este momento y que te ayude a tomar decisiones que sean las más benéficas para tu salud. Doña Gloria estaba haciendo ejercicio. ¿Usted le recomienda volver a hacer ejercicio o que vuelva a hacer ejercicio pero bien acompañada de alguien para que le ayude en ese proceso? El ejercicio en estas personas es fundamental, es ideal, es excelente. Hay que tener mucha, mucha precaución con el tipo de ejercicio. Si tú tienes un desgaste en las rodillas, no puedes hacer un ejercicio que haga impacto en tus rodillas. Ideal sería la piscina, una piscina climatizada, donde hagas tú unos aeróbicos sería excelente. Es complejo, no en todas partes la hay, pero puedes ir a un gimnasio, no hacer banda que te genere impacto, puedes hacer una elíptica, puedes hacer algo de bicicleta, no te genera tanto estrés en las rodillas, a medida que vayas mejorando tu condición física vas a mejorar mucho del dolor, pierdes peso y generas menos presión y vas mejorando paulatinamente. Muy bien, ya vamos llegando al final de nuestro programa de Pariveleando con Voz. Vamos sacando algunas conclusiones, vamos recomendando algunas, o dando unas sugerencias ya finalmente para nuestro programa, para todas aquellas personas que hay tendencias y que tienen síntomas de sufrir un trastorno de alimentación, Eduardo. Bueno, tener mucha claridad, tenerla presente, tenerla presente primero que todo que puede presentarse. Es bueno tener un peso saludable, pero no exigir un peso saludable en las personas. Buscar un acompañamiento en ese sentido. Ver que si mi hijo está perdiendo peso de una manera inexplicable, puede generar algún trastorno a futuro. Ver personas que están excediéndose en ejercicio, incluso en la casa se quedan haciendo ejercicio hasta altas horas de la noche, puede ser algo de enfermedad. No dejar de consultar a su médico de cabecera, médico de familia. Importantísimo. Importantísimo. Sugerirle al médico. Nosotros como médicos no estamos normalmente capacitados o tan entrenados en este tipo de trastornos. Si se nos pasa mucho de alto, sugerirlo. Si nos lo sugieren, nosotros estamos un poco más atentos en este sentido. Vamos hablando también de la importancia de seguir unos hábitos de alimentación que no podemos dejar de comer tanto tiempo. Muchas veces dejamos de comer cinco horas, seis horas. Eso nos genera otras enfermedades como gastritis. Entonces, hay veces sí es importante cargar la loncherita para parar un ratico. Vea, si uno no se cuida cuando está joven en cualquier edad, si uno no se cuida, ¿quién lo va a cuidar? Y hablamos muchísimo a veces que llegamos a la edad adulta con un montón de enfermedades que si nos hubiéramos cuidado un poquito con un buen ejercicio sin ser extremistas y llegar a la ortorexia y a la vigorexia vamos a llegar muchísimo mejor. Entonces, vea, cuidémonos mucho, mucho. Yo creo que este es el mensaje de hoy de Pariveleando con vos con los hábitos de la comida. Y mucha disciplina sobre todo porque hay que pensar también en que podemos prevenir muchas de las enfermedades y más estos trastornos que tanto aquejan a las personas. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Pariveleando con vos. Miguel, Natalia, muchísimas gracias. Cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier otra que se pueda hacer otra entrevista. Médico Eduardo Vega en Instagram, ¿cierto? Médico Eduardo Vega. Médico Eduardo Vega en Instagram. Fue un placer estar con ustedes toda esta semana. Les deseamos un feliz puente. Nos vemos el martes. Quédense aquí en Telemedellín a las seis, tiempo fuera. Chao, chao. Que los bendiga. Chau. 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 Y ya está.